ok let's start we are working in the page number 101 asumo que todos están en esa página sólo prende el micrófono en el momento en que yo le vaya a preguntar algo ok empezamos poniendo la fecha en la parte superior write the date here aquí solamente en números no hace falta poner la letra ahora estamos 28 28 o ponga april 28 listo ok vamos a iniciar con el primer cuadro que tenemos aquí este primer cuadro tiene one two three and four activities or four birds cuatro actividades de cuatro verbos que nosotros ya habíamos manejado que nosotros ya estábamos practicando el niño martín cadena open your microphone please abra su micrófono martín hello teacher hello hello martín please help me dígame primero what activity is this qué actividad es esta what is this activity copy copy entonces ponga allá debajo o encima donde le alcance copy good yo también voy a escribir por acá ok good usted mismo martín dc con activity e yo te quiero no no estoy trabajando con martín verá que les estoy poniendo puntos igual a los que no se equivocan martín martín que está haciendo la niña recortando recortando recortar entonces cuál es el verbo cortar no perdón no no perdón no no perdón no no perdón no ok continuó let's go with maria jose conterón help me please maria jose No, no está María José. Yo dije... No, estoy en orden. Vamos a ver... Dennis Cruz, help me please. How do you say cortar in English? Tampoco están dormidos todavía. Nada, ni se conecta, Dennis. Angie Kulki, help me. Angie? Hello, teacher. Good morning, Angie. How do you say cortar in English? Good. Good, thank you. Por fin, una persona despierta. El resto tiene que estar despierto cuando entramos ya a clases. Good. Claro que no son todos. Vamos. Next. Con Angie estoy trabajando. Aquí están charlando. How do you say charlar in English? Chat. Chat, correct. Chat. Yo estoy escribiendo al revés. Chat. And how do you say freír un huevo? ¿Cómo se puede freír? Fry in English. Fry, fry. Y si yo quiero decir toda la actividad, será fry and egg. ¿Ok? Fry and egg. Thank you. Very good, Angie. Thank you. Recordar que trabajamos como en clase. A la persona que yo le pregunto, estoy preguntando en orden de lista los, eh, y después vuelvo a repetir, ¿sí? A las personas que yo pregunto y me contestan correctamente y están atentos a lo que estamos haciendo, pues, it's an extra point. ¿Ok? Seguimos. Tenemos entonces copy, cut, chat, and fry and egg. ¿Verdad? Ahora tenemos que cada uno de ellos está con un visto en diferentes actividades. We have Linda, cut, Kelly, chat, Betty, copy and chat, Ison, copy, y Thomas, fry and egg. En base a este cartel informativo, nosotros vamos a responder las preguntas que están debajo, ¿sí? Que están acá abajo. So continue. Voy a borrar esto que usted ya debe haber copiado o escribido. Ok, pay attention, please. The number one. Did Betty copy some pictures yesterday afternoon? Did Betty copy some pictures yesterday afternoon? Open your microphone, Gabriela Domíndez. Good morning, Gabriela Domíndez. Good morning, Gabriela Domíndez. Good morning, Gabriela Domíndez. Good morning, Gabriela Domíndez. Ok, tell me, what is the meaning of this question? ¿Qué significa la primera oración, esta oración? Did Betty copy some pictures yesterday afternoon? ¿Qué está preguntando? Betty copió algunas imágenes ayer. Ok, ¿ayer a qué hora? ¿Qué es afternoon? ¿Morning? ¿Es en la mañana afternoon? En la tarde. Ok, correct. Very good. Entonces la pregunta dice, ¿copió Betty algunas pinturas, algunos dibujos, algunos gráficos ayer en la tarde? Lea la respuesta, por favor. ¿Le traduzco? No, lea la primera. Yes, yes, she did. She copied some pictures yesterday afternoon. Ok. Yes, she did. She copied some pictures yesterday afternoon. ¿Y qué significa? Ahora sí, tradúzcanme. Translate this, please. Ella, sí, ella hizo. Ok. Sí, ella lo hizo. Sí, ella lo hizo. Y ahora la oración. ¿Ella? Ella copió algunas imágenes ayer por la tarde. Ok. Thank you, Gabby. Very good. Good. Very good. Continue. Esa es la manera en que vamos a contestar. Primero la respuesta corta, si es afirmativo, en este caso es she, ¿no? Yes, she did. Si es negativo, vamos a poner no, she didn't, si fuese she. Y luego completamos con la oración afirmativa correcta. En este caso, como la respuesta era positiva, pues la oración afirmativa tiene el mismo verb, la misma actividad. Si la oración fuese negativa, tendríamos que cambiar de actividad y explicar lo que realmente estuvo haciendo. En esta, porque la pregunta es con did, para una yes o no question. Vamos a ver, la segunda ya tiene un what. ¿Sí? Romina, spin, open your microphone, please. Good morning, teacher. Good morning, Romy. Please, tell me the second question. Lea primero. What did Thomas do this morning? Ok, correct. What did Thomas do this morning? ¿Y qué significa? ¿Qué hizo Thomas en la mañana? This, this, esta. ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Esta mañana? Eso. ¿Qué hizo Thomas esta mañana? ¿Qué hizo Thomas esta mañana? Mire el cuadro de arriba. Frío un huevo. Eso. Frío un huevo. Entonces, ¿cómo empezamos? Como esta no es una yes no question, debemos iniciar. Perdón, la respuesta debe ser una affirmative sentence. Empezamos con el nombre o con el pronoun. ¿Cómo pongo la respuesta? ¿Thomas? Ok, Thomas. Podríamos poner he también. Thomas. Verb. Fright. Past. ¿No? Fright. Así. Perdón. No, con ed. Ah, ya. Fright. An eh. Eh. This morning. Correct. Very good. Very good. Thank you. Thomas writes an eh this morning. Copy, please. Excellent. Vamos a ponerle esta así para que alcance por acá. Ok. Asumo que ya está copiado. Let's go with the number three. For the number three, help me please. Cristina Figueroa. Good morning, Chris. Tell me. Read this. Lea primero. Read. Let's. Eh. Linda cortó algunos... Primero lea. Read in English. Did Linda cut some paper ten minutes ago? Correct. Did Linda cut some paper ten minutes ago? ¿Y qué significa? What did the meaning? Linda cortó algunos... Habla un poquito más fuerte, por favor. No lo escuché. Linda cortó algunos papeles en diez minutos? Hace. Hace diez minutos. Me van a disculpar un poquito que estoy mal de la garganta. Hace diez minutos. Cortó Linda algo de papel o algunos papeles. Hace diez minutos. ¿Te acuerdas que yo le había dado time expressions? Ego significa hace. Es para hablar en pasado. Tenga la bondad de subrayar ego. Subrayar o resaltar. Y ponemos encimita, ¿no? Hace. No de hacer. Si no de tiempo. Hace diez minutos. En tal caso va para que no se me confunda a traducir todo. Ten minutes ago. Hace diez minutos. Así lo va a poner. Encima de ten minutes ago. Y subrayar ten minutes ago. ¿Estamos ahí? Ok. Yo estaba trabajando con... ¿Con quién estaba trabajando? Con Cristina. Ok. Continue, Chris. Ahora sí. Dígame, ¿cómo contesto si es una yes, no question? ¿Es verdad o es mentira lo que dice ahí? Mentira. ¿Qué está haciendo realmente, Linda? Solo estaba cortando, pero no dice hace diez minutos. Ya, pero eso, eso, el tiempo no lo tenemos, pero está o no está cortando. Yes. Yes. Entonces es verdad. ¿Cómo contesto? Yes, she did. Yes, coma, she did. Listo. Hasta ahí tenemos una respuesta corta. Ahora vamos a dar toda la oración de respuesta. Yes, she did. Seguimos. She. She. She put some paper ten minutes. ¿Cuál es el pasado del verbo could? Could. Could mismo. So, yes. She did. She could. Siga. Some paper ten minutes ago. Okay. Yes, she did. She put some paper ten minutes ago. Correct. Very good, Chris. Thank you. Hasta ahí. Somebody has a question. ¿Alguien tiene una pregunta? No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Bueno, esperemos. Espero que sí. Let's go. No, no, no. Espera, teacher. Dígame. Una pregunta. ¿A quién? La respuesta. El could no debería ir en pasado. El pasado de could es could mismo. Acuérdese que habíamos dicho que había en tres veces algunos irregular verbs. ¿Sí? El pasado de could es could. Yeah. Okay, so continue. Number four. Let's go with the number four. Help me please, Mauro Torres. Maura Torres. Mauro. Presente. Okay, good morning. Help me please. Number four. Lea. What did Kelly do three hours ago? What did Kelly do three hours ago? What did Kelly do three hours ago? ¿Qué significa? ¿Qué hizo Kelly hace tres horas? ¿Qué hizo Kelly hace tres horas? Miramos el gráfico de arriba. ¿Qué hizo Kelly? ¿Qué hizo Kelly, Mauro? Estaba conversando. Estaba conversando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pongo ella estaba conversando o ella conversaba? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Continuó? Charet. Okay. ¿Qué charet? ¿Qué? Three hours ago. She chareted three hours ago. Very good. Thank you. Ella conversaba, ella charlaba hace tres horas. Podemos decir, ella charlaba con su amiga. Y yo quiero decir, ella charlaba con su amiga. She chareted with her friend. ¿Verdad? She chareted with her friend three hours ago. Ella charlaba con su amiga hace tres horas. Thank you, Mauro. Very good. Samantha. Samantha Suárez. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, Sammy. Please, help me with the number five. Read first. Lea primero. A ver. Did Jason fry an egg yesterday morning? Okay. Jason fry an egg yesterday morning. ¿Qué significa? Dice, hace Jason, no, eh, hizo Jason, o sea, frío un huevo Jason ayer en la mañana. Correct. Correct. Frío un huevo Jason ayer en la mañana. ¿Y cómo sería la respuesta? Yes or no? Okay. Yes, yes, he did. Yes, coma, he, porque es del, did, correct. Vamos con la oración completa. Yes, he did. Sería he. Sí. Está mal, teacher. Sí, teacher está mal porque aquí en la parte de la pantalla. Rafa nunca dice que hizo así. Marta, mire el gráfico, please. Look at the graphic. Ah, sí, no, no, no hace. No está haciendo eso. ¿Qué está haciendo? Está copiando, copia. Entonces, la respuesta sería primero. Sería, sería no, he didn't. Okay, no, he didn't. Ahí estamos bien. No, he didn't. Punto. Y ahora vamos a decir lo que realmente estaba haciendo. Sería, he copied. He copied. Copied the, no, copied yesterday morning. Okay. He copied yesterday morning. He copied. Puedes haber estado copiando cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, he copied the book. He copied the book yesterday morning. Para que sea una oración más completa y más precisa. Okay. No, he didn't. He copied the book yesterday morning. Thank you, Samantha. Good. ¿Ya? Gracias a los que nos hicieron caer en cuenta. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí, 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 sí. ¿Qué va? La pantalla para poder ver. Ya, ya les voy a subir. Déjenme borrar esto porque si no después está todo hecho bueno. Chao por aquí. Esto ya está. Esto ya está. Subamos la pantalla. La última respuesta. Ay, ya la borrítame. Ya. Estamos hasta ahí. Aquí había quedado no. He didn't. Point. He copied the book. Yesterday morning. Sí. Así estaba, ¿verdad? Okay. Ready. So, Ronnie Sin Gaña, turn the microphone, please. Good morning, teacher. Good morning, Ronnie. Please. Read the number six. Primero la lee. Read. Did Tomás chat with Linda this morning? Okay. What is the meaning of this? Tomás y Linda chatearon esta mañana. Tomás chateó con. Este with significa con. Tomás chateó con Linda esta mañana. Did Tomás chat with Linda this morning? Okay. Answer. Contésteme. Yes or no? No. No, porque ahí está una chica y dice Tomás, okay? Entonces, ah no, Tomás, aquí tenemos Tomás, Tomás, Tomás. Está haciendo otra cosa, pidiendo un huevo, okay? So, no, Tomás. No, they. No. ¿Cómo digo Tomás en vez de Tomás? El personal pronoun. Estoy hablando de Tomás, estoy hablando de los dos. Okay. No, he. Didn't. Okay. No, he didn't. Point. Y ahora decimos lo que realmente estuvo haciendo. No, he didn't. He. Right. No, he didn't. He fried an egg this morning. No, no lo hizo. Él frió un huevo esta mañana. Copy. Ready. Estamos, ¿verdad? Somebody has a question, students. ¿Alguien tiene una pregunta? No. No. ¿Alguien por ahí dijo yes? No. 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 No teacher. No. No teacher. No teacher. No teacher. Okay. No teacher. Bueno, entonces, chicos, aquí tenemos lo que son preguntas de informative questions. Teníamos con what, que es la number four. What, que significa que. Cuando nosotros tenemos una WH question, significa que aquí abajo en la respuesta vamos a dar toda una, una información, ¿sí? Información de lo que estábamos haciendo. Pero cuando tenemos con DIV, en pasado hablo yo, ¿no? Empezamos con el auxiliary, en este caso DIV, significa que es una yes, no question. Y tenemos que afirmar o negar lo que en la pregunta nos dicen. ¿Sí? Francis, dígame. No, no teacher. Nada, es que veo que alzó la mano. Ok. Yo creo que lo tenemos claro. Yo le voy a mandar la otra semana, creo, o, sí, porque esta ya la tengo planificada, hacer preguntas, questions, otra vez. Porque cuando la hicimos, hace algún tiempito, bastante, hubo equivocaciones. Con yes, no questions y con what. Dígame. Eh, usted mandó a imprimir una hoja y a resolver. A imprimir una hoja y a resolver. Pero esa es otra cosa. Sí, pero le pregunté si teníamos que mandarle o no. Ahí dice, mire ahí al pie de la, al pie del trabajo, dice cuando dice enviar y cuando dice no enviar. Cuando es solamente parte de la materia, pues no se envía. Cuando voy a, voy a revisar su trabajo en sí, se dice enviar. Esa tiene que enviarme. Ajá. Ajá, ya. Siempre mire bien eso. Listo. ¿Alguna, alguna pregunta más con respecto a la clase de hoy? No. No, ok. Hasta este momento va a quedar grabada la clase. Usted sabe que si la quiere revisar, yo sí le sugiero que siempre revise la clase. Si es que le quedó alguna duda, pues en la tarde ya estará subida al, al YouTube de la, de la institución. ¿Sí? Sí. Sí.